¿Qué le parece el nuevo caso que hemos conocido del Rey Emérito, en este caso que Hacienda puede investigar las cacerías que hizo una vez había dejado el cargo? Pues bueno, a ver si de una vez se demuestra que todos somos iguales ante la ley y a ver si de una vez por todas no elude la justicia por su inviolabilidad, por sus pagos de estos que hizo para salvarse, definitiva yo creo que ahora se ha abierto expediente y yo creo que no lo podrá eludir. Creo que los ciudadanos españoles están esperando que efectivamente el Rey Emérito sea uno más en este país. ¿Qué le parece el primer carácter ahí entre Sánchez y Feijóa en el Senado? Pues decepcionante, esperábamos que hubiera otro Partido Popular y al final es el mismo Partido Popular quizás con un poco más de sordina.